Con marcador de nocao concluyeron los partidos entre Yateras y Santiago de Cuba a favor de los segundos en el eliminatorio oriental de las pequeñas ligas de béisbol. 12 por 2 y 15 por 3 fueron los marcadores que demostraron la superioridad del conjunto indómito en el terreno del Estadio Caribe. Han vencido en varios parámetros que hasta ahora hemos logrado un buen equipo que de acuerdo a la preparación que han tenido se ha podido ver en estos momentos un buen trabajo, un buen desempeño de esos muchachos. En total se conectaron 32 imparables, 25 a la cuenta de las pequeñas avispas con destaque para Rey Caballero de 5-5 con honrón y triple, Alex Verdecia de 2-2 con triple y ganador del segundo enfrentamiento. Brillaron también Hansel Delis y Guillermo Quindelán. Yo me he preparado haciendo liga para coger más velocidad y poder ponchar a los guantanameros porque ellos también son buenos bateadores. Entrené fuerte, lucí bien en el campo como siempre, ayudé a mis compañeros y dimos una gran actuación. Me siento orgullosa y principalmente quiero agradecer a los padres que si no fueran por los padres no tuviéramos uniforme, ellos nos han apoyado en todo. Nos preparamos bien y fuerte para ganar este juego y nos salió bien todo. Todo como los profesores nos lo habían indicado, bateamos, los piches respondieron y un fuerte aplauso para mi equipo que lo hizo bien y le fuimos arriba a Guantanamo y ganamos el primer juego importante. Y ahora para River Granma ganar el otro. La gara de Nardecida demostró una vez más la confianza en los montañeses que el próximo sábado enfrentarán a su similar de Bayamo y están dispuestos a darlo todo en el terreno. Rita García Alberteris y Marlen Carrasco Barrientos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.